El IBEX se queda a las puertas de superar la resistencia clave de los 9.410 puntos. Hoy ha subido un 0,33% y se ha situado en los 9.356 puntos. Los inversores han mantenido hoy la cautela para ver qué pasa finalmente con el Brexit. Durante toda la sesión han pasado del pesimismo al optimismo y del optimismo al pesimismo. En varias ocasiones las últimas noticias abogan por la esperanza después de conocer que los aliados de Boris Johnson en Hirlanda del Norte van a apoyar el plan del Premier. Aún así, los analistas señalan que el primer ministro británico va a verse obligado a pedir una nueva prórroga a Bruselas e incluso a convocar elecciones. En el ámbito empresarial, buen comportamiento hoy del sector bancario. Después de Celnex, que ha sido la compañía más alcista con un repunte del 2,4%, se han situado Bankia, Sabadell y CaixaBank. En negativo, Siemens Gamesa, que ha caído casi un 3% y le sigue Mediaset, que también ha perdido más de un 2%. En otros mercados, el barril de Bren cotiza al alza, suma más de un 1% y se paga a 59 dólares, mientras que el euro se cambia por un dólar con 10 centavos. Hoy también vamos a mirar a la prima de rego española, que se sitúa en el entorno de los 63 puntos básicos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Gracias. 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 Gracias.